Y que transagente, bienvenidos a una emisión más de Reset, el programa número uno de videojuegos de todo el estado de Sonora y de todo México, así es. Antes de comenzar con este capítulo, les quiero mandar un saludo a toda la gente de Opodepe. Sabemos que no tenemos transmisión allá o que no llegamos, pero por redes sociales nos dejaron un mensajito saludándonos a todo el equipo de Reset y a Radio Sonora en general. Así que saludos a Opodepe, esperemos pronto nos podamos escuchar por ahí. Mi nombre es Emilio Overo y les quiero comentar que el pasado viernes 4 de noviembre, pues el equipo de Reset fue a cubrir la conferencia de la nueva expansión del videojuego Dashing Mariachis, creado por Sergio Mireles y el estudio Shibidooby Games. Ya lo tuvimos hace algunas semanas a Sergio, al desarrollador, y tuvimos una plática muy divertida y muy importante acerca de su juego. Pues nos invitó a su conferencia de expansión y les vamos a traer lo más importante, además de una entrevista post-conferencia. Así que lo vamos a tener más adelante, usted no se despegue. Pero antes de eso, vamos a hablar acerca de las desarrolladoras indie. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Cuál es el objetivo? Y es que básicamente Shibidooby Games es una desarrolladora totalmente indie, o sea, no depende de nadie más para crear sus juegos más que de ella. A lo mejor tienen algo de inversión por parte de patrocinadores, pero en especie es un grupo pequeño que se dedica a desarrollar videojuegos. Pues vamos a jugar a la importancia de las desarrolladoras indie en este capítulo de Reset. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Salvador Carrasco, que se rifó la cápsula, y la entrevista con Sergio Mireles. Y también saludar a Luisaldo Romero, que nos está apoyando en los controles. Un beso. Ahora sí, los videojuegos sabemos que son cultura y arte, pero también es una industria. Esto quiere decir que perciben dinero o viven de los ingresos económicos. Esta es una industria que sigue creciendo año tras año. Y como apasionados de los videojuegos, les queremos platicar acerca de todo lo que engloba a las desarrolladoras indie. En resumen, un juego indie es aquel creado por un autor o empresa o desarrolladora pequeña, pero también que no ha recibido financiación ni medios por parte de las grandes empresas del sector. O sea, básicamente son personas o desarrolladoras que se rascan con sus propias uñas y hacen lo que tienen a su disposición. Un ejemplo muy sencillo, Hollow Knight. Este juego lo creó Tim Cherry en el año 2017. El objetivo es devolverle la felicidad a un mundo sombrío, mientras nos enfrentamos a unos bichitos que son malos y tienen magia y cositas así. Este juego fue muy galardonado por todo el sector gamer y estuvo en muchísimas plataformas. Y realmente fue creada no por una empresa grande, sino por una empresa que ya había creado algunos jueguitos, pero que este le tronó, se disparó y se fue para arriba. Un ejemplo, y creo que es el mejor ejemplo de la importancia de los videojuegos desarrollados por empresas más pequeñas, es el juego más vendido de la historia. O sea, el Minecraft. Muchas personas nos suena a este juego. Creado en el 2011, está peleado con Tetris y GTA V sobre ser el juego más vendido de todos los tiempos. Y esto fue Indie y su desarrolladora Mojang. Cuando salió este juego en el 2011 no era para nada grande y se convirtió en un monstruo totalmente gamer. Es el juego que ha vendido más unidades. Es uno de los juegos que tiene mayor número mensual de videojugadores y es uno de los juegos que tiene más récord Guinness tanto a nivel de juego como a nivel sonoro como a nivel de tiempo que se ha mantenido vigente en esta industria tan peleada. Les voy a contar algunas de las cosas positivas que tiene el desarrollar un videojuego Indie. Y es que, la primera, existen más juegos en el mercado. Imagínense, si solo existieran las compañías grandes de videojuegos, que son un chorro, no tenemos que dudar en eso, imagínate que publican en un promedio de cada cuatro meses algún juego nuevo. Entonces, pasaríamos de tener 400 juegos anuales, que es más o menos lo que se promedia en la industria de los videojuegos, a tener alrededor de 50 contando con algunas de las desarrolladoras más importantes. Nintendo, Activision, Rockstar Games, entonces ahí es la primera. Imagínense, ya dijimos, tenemos 500 anuales que salen en cualquiera de las plataformas o consolas, computadoras y plataformas donde se ponen los juegos, a tener solo 40. Entonces, el mercado prácticamente quedaría vacío y sin la posibilidad de tener tanta variedad en los videojuegos. Otra también podría ser que los precios, pues gracias a los desarrolladores indie, son totalmente más bajos que los juegos normales. Ahí les va. Agárrense la silla y agárrense los calzones porque probablemente si usted no sabe de esto, se les pueda caer. Mil pesos, en teoría, es lo que sale un juego para las nuevas generaciones de consolas e incluso para las computadoras. También están entre estos precios todo lo que sale en formato digital, excluyendo los celulares. Por este motivo, los juegos indie nos dan títulos que incluso pueden llegar a ser completamente gratis y que son unas joyas del mercado y que poco a poco se van explotando. Y otra de las cosas positivas es que los títulos son juegos que innovan y que sorprenden. Ya ha pasado muchísimas veces que una gran compañía saca un nuevo juego y se estrella con él, perdiendo millones de dólares. Ahora eso es ya casi imposible. Solo hacen nuevas entregas de franquicias que ya saben que van a vender solas y si no, hacen remakes o remasters de títulos que fueron un éxito y pretenden que lo vuelvan a hacer de golpe, o sea, dándole un gancho a la nostalgia. Nintendo, Pokémon. Ustedes en casita me van a entender. Si les gustan los videojuegos, pues ustedes saben que es revivir una franquicia y explotarla, ¿no? Es la vaca sagrada de las ganancias de muchas de las franquicias de las más viejas y veteranas de esta industria. Para cerrar, lo más importante es que te guste a ti y que descubras qué género gamer es el que más te atrae. Aquí hay para todos los gustos, para todas las personas, y no importa si juegas o no juegas. El mercado es para todos y eso es lo bueno. Hacer que esta cultura crezca cada vez más. Miren, les platicamos acerca de la importancia de las desarrolladoras indie y es justamente lo que Shibidooby Games hace aquí en Hermosillo. Una desarrolladora completamente mexa, completamente sonorense. Y, ¿qué les parece si vamos a escuchar una cápsula acerca de lo que se vivió en la conferencia de prensa de Dashing Mariachis? Dashing Mariachis. Este videojuego totalmente mexicano y lo que es mejor, sonorense, es lanzado por la desarrolladora Shibidooby Games, cuyo creador es Sergio Mireles, a quien ya entrevistamos anteriormente en el capítulo número 12 de Reset. Dashing Mariachis es un runner con vista lateral a lo Geometry Dash, pero con un giro al final del nivel el cual es que se transforma en un videojuego a lo Rock Band. Compararlo con estos dos videojuegos populares no es muy justo, ya que como su nombre lo indica, no somos ni un cubo que gira ni tampoco un rockstar. Somos nada más y nada menos que Mariachis, figuras del folclore mexicano vestidos de charro y listos para tocar hermosos boleros. Tuvimos la oportunidad de acompañar a Sergio en este relanzamiento de su videojuego. En la conferencia, nos reveló la nueva actualización de Dashing Mariachis, la cual cuenta con las siguientes características. Apúntele bien. Llegan nuevos mariachis como Tito, Lupita, Enrico, Pedro, Juanito y Chucho. Tenemos un nuevo modo aventura infinita y un modo de serenata sin fin. Ahora hay más instrumentos, uno para cada mariachi, nuevos sonidos y tema musical. Además de mejoras de desempeño y mejoras visuales. Les recomendamos descargar Dashing Mariachis en la App Store y en la Play Store. Muchísimas gracias Chava, una voz sensual y perfecta del equipo de Reset. Te mando un saludo amigo en donde quiera que estés. Complementando la información, también tuvimos a varias personalidades que trabajaron en Dashing Mariachis, desde la música hasta las personas que crearon los niveles y gente que colaboró. En esta rueda fue más que nada todas las personas que hicieron posible el videojuego hablaron un poquito acerca de cómo fue este proceso y de qué tanto le tuvieron que meter, cuánto tiempo y cuáles fueron algunas de las circunstancias que les afectaron al desarrollo del videojuego. Sinceramente, yo me quedo con una frase de uno de los desarrolladores que fue un joven de alrededor de unos 20 años que nos compartió. Cuando vi mi nombre en un videojuego me sentí feliz y realizado. Pude ir con mis papás y decirles que había logrado uno de mis sueños. A lo mejor no se dimensiona lo que este muchacho o el grupo de personas de Shibidoobie Games hicieron, pero que una persona tan joven ya tenga su nombre en un videojuego aunque sea de celular es algo de estar orgullosos y más porque es un talento completamente sonorense y así hacemos que esta comunidad vaya creciendo cada vez más. Y así es, como lo dijo Chava es que fuimos a la presentación de la expansión de nuestro amigo Sergio Mireles y esta expansión ya está completamente disponible. Podemos usar a nuevos personajes como lo es Lupita y Chucho que se unen a la fiesta de los mariachis. Hay un modo de juego infinito y muchísimas cosas más. Con esto nos vamos a ir a la pausa. Usted no se despegue porque le vamos a platicar o le vamos a dar a conocer algunos de los detalles de la expansión del videojuego de Dashing Mariachis desarrollado por Sergio Mireles y el equipo Shibidoobie Games que tuvimos el pasado 4 de noviembre el viernes y pues el equipo de Reset estuvo ahí y le tenemos todos los detalles. Con esto nos vamos a la pausa. Usted no se despegue y ya volvemos en Reset. Y ya estamos de vuelta en el mejor programa de videojuegos de todo Sonora. Hola, mi nombre es Emilio Overo y me da mucho gusto estar con usted en esta bonita tarde de miércoles o en su defecto de sábado. Ya sabe que nos puede contactar por las redes sociales arroba Reset en todos lados Instagram, YouTube o a las redes sociales de Radio Sonora. 6-6-24-21-39-88 es el número exclusivo de Reset. Así que ahí me puede mandar un mensaje si nos quiere conocer a Chava y a mí o si tiene algún tema sobre la mesa pues nos puede hacer saber a ese numerito. Antes de seguir ¿qué les parece si nos vamos nos teletransportamos como el Cocú? Nos vamos a teletransportar a la entrevista post-conferencia de el pasado viernes. Así que en voz de Chava se los dejo. ¡Vámonos! Hola, bienvenidos a esta post-conferencia de prensa después de haber visto, me imagino que ya escucharon la cápsula sobre la actualización de Dashing Mariachis y ahora acabamos de terminar de ver un poco como el sneak peek bueno, ya la actualización ya está arriba ya está en la nube y estamos aquí con Sergio nuevamente nuevamente para ver cómo se siente después de haber dado esta conferencia después de haber preparado ¿cómo surgió? Bueno la idea es como más que conferencia es como una especie de para cerrar cortar ciclos ya será terminar esa iteración la primera vez que sacamos la versión 1 de Mariachis nunca tuve la oportunidad de exponérselo a gente o platicarlo fue realmente un evento que se dio por medios digitales tuvo su como les comenté hace un par de semanas que hasta que hasta que nos habló que nos habló Apple y todo eso pero nunca se hizo nada en la localidad y siento yo que es bien importante pues entregarle un poquito de amor a nuestra gente aquí entonces dije vamos a hacer un cafecito vamos a juntarnos con amigos y con y pues aquí con ustedes también los invitamos con mucho gusto pues para terminar esto para decir el juego salió con esta expansión que ya tiene el material como si fuera la versión definitiva entonces ya como la presentación oficial vaya lo como de haber sido desde un inicio exactamente me parece muy bien y muy buena muy buena idea la verdad como como te sientes después de de haber estado allá que nosotros ya vimos estuvimos ahí dentro del público como te sentiste a la hora de y después pues al principio es como que va voy a ya lo veía más como una plática más porque realmente en estos últimos años en estos últimos dos años he platicado con otras personas interesadas del medio de este tipo de experiencias iba a ser como una plática más pero conforme estaba platicando pues el público no éramos muchos éramos una una un grupo muy pequeño en el cual había mucha confianza y se sintió como si estuvimos platicando a a todos nuestros seres queridos de lo que se hizo lo que se logró y a donde queremos llegar entonces lo sentí muy bien nos sentí más que nada como si fuera un este o una una experiencia liberadora no de que ya aquí está pum les entrego el juego aquí va esto y aparte que hicimos algunas actividades en las cuales entregamos premios y pues todo ese tipo de cosas motivan a la gente y espero yo lo que más me importa es que había un niño por ahí y lo que más me importa a mí es que los niños y la demás gente se inspire para que no no más que los mariachis después quiero que sean los 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 coyotitos o que esto que el otro que se hagan un montón de juego o sea al final después estás hermosillo está lleno de talento y lo que necesitamos hacer por lo menos mi generación de los que están un poquito más grandes ya es intentar intentar demostrar a los jóvenes que todo se puede el empujón de que aquí está nada es imposible no te tienes que ir a Estados Unidos o buscar que te caiga un milagro del cielo tú mismo si tienes una idea es asegura la idea confíen en ustedes y boom láncense aquí estamos en el desierto y nos vamos a ayudar entre nosotros para que todo ese tipo de cosas y productos empiecen a salir de esta parte del país y pues ese es mi mayor motor el motor es transmitir el conocimiento y sobre todo inspirar a los demás porque yo estoy seguro que los jóvenes que vienen van a hacer cosas mucho mejor que la que yo podría haber hecho y así vamos superándonos todo cada generación y que se haga realidad el capitán mexicano el capitán mexicano el escudo más poderoso del mundo bueno ahorita me parece muy inspirador y me parece pues estuvo muy a gusto la conferencia y fue una tarde muy agradable muy amena ahorita que mencionas lo de las dinámicas que se hicieron aquí ahorita Reset participó en las dinámicas y perdieron no es cierto ganamos un código y el otro nos lo regaló aquí Sergio y precisamente los vamos a estar rifando la dinámica para rifarlo va a ser la siguiente el primero que pase la primera etapa del nivel infinito y que mande Whatsapp bueno una captura de Whatsapp al final de la etapa aparece para compartir el que mande una captura de Whatsapp al número de Reset que es el 6624213988 se va a llevar un código para el mariage power y un código al segundo un código de 50 mil 25 mil perdón 25 mil mariage points la forma de canjearlo me puedes decir cuál es la forma de canjearlo para los que no están muy familiarizados si tienen aquí para empezar hay que dejar pero creo que los códigos van a ser para hambre y no va a ser para iOS entonces hay que tener un poquito en mente para ambos cupones o códigos al momento de tú comprarlo dentro de la aplicación te va a abrir la ventanita para comprar pero por ahí va a decir una opción de pagar con tarjeta o canjear código van a presionar donde dice canjear código o si está en inglés su teléfono va a decir redeem code y ahí van a meter el código y eso les va les va a otorgar el mariachi power que es una una compra única que una vez que se hace ya si después de instalarlo en el teléfono lo vuelven a instalar a los tiempos ya va a estar siempre registrado que ustedes tienen comprado el mariachi power o las monedas que las monedas es un este es un producto que se consume cuidado con eso porque si se pierden las monedas se pierden estos monedos que se pueden que las vas a gastar entonces cuando lo cumplen cuando lo consigan desbloquear un mono o saque un instrumento nuevo un skin que se yo muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder cubrir y poder pues venir a pasar un buen rato muchas gracias nos vemos en cabina otra vez y a ustedes se olvidaron bye muchísimas gracias chava por la entrevista estuvo muy muy entretenida y algo que vamos a rescatar antes de finalizar ya el programa The Reset son las cortesías bueno una cortesía porque la otra como buenos jugadores ganamos en una dinámica de puntos y pues nos dieron un premio tenemos un código dos códigos para que usted lo pueda poner en el videojuego Dashing Mariachis y esto es para la plataforma o la tienda de iPhone para la App Store así que pues la dinámica ya la dijeron mándenos un mensaje a las redes sociales y nosotros les vamos a pasar el código con todo gusto para que usted lo ponga ahí en la parte de abajo como si usted fuera a realizar un pago simplemente va a poner ese código y listo nosotros se lo vamos a pasar recordemos que tenemos dos así que las primeras dos personas que lo hagan pues se van a llevar estos mariachi points como dijo Salvador Carrasco para concluir este programa es que apoyen a todos los proyectos y más si son de videojuegos o si tienen algún amigo que es soñador o que quiera realizar ya sea un videojuego o que quiera participar en uno como en doblaje o guión apóyenlo tráiganlos a Reset podemos tener una plática muy buena y pues nada agradecerles por estarme escuchando porque se vinieron a jugar un ratito conmigo y pues así finalizamos el programa de Reset de este día a nombre de todas las personas que hacemos posible el programa muchísimas gracias a Tir Suamante director general a Daniel Ríos director de operaciones a Chava a Luis Aldo a Emilio por edición muchísimas gracias a usted por estarme escuchando nos estaremos viendo la próxima semanita con otro tema que tenemos un invitado a Cristian Félix él es historiador y nos vamos a platicar acerca de Rockstar y de la fórmula de los videojuegos de Rockstar Games así que ya saben nos vemos en redes sociales síganos a todos y en Facebook también que estamos completamente en vivo y que pues usted lo puede ver completamente editado si no sabe de lo que estamos hablando así que ahí nos estamos oliendo en la próxima semana adiós